Hola amigos, vamos con un vídeo que es muy interesante. Cuando tenemos una canción original, una de las dificultades que podemos tener, de hecho, nos planteamos es cómo elegir el ritmo. Es decir, es una canción que tenemos que tocar o cantar de una manera más lenta, un poquito más rápida, cómo nos acomodamos a eso. Normalmente tenemos un inicio sobre algo en concreto y ese algo en concreto podemos hacerlo cambiar. ¿Cómo lo podemos hacer cambiar? Imaginaros que hemos grabado una base, un audio, ¿verdad?, sobre esa parte original. No estamos muy convencidos y queremos hacer algunas pruebas. Bueno, una de ellas es clarísima. Hay una aplicación que es Audicio, que conocéis todos y que está, además, digamos, a vuestra disposición, ¿verdad?, en Internet, que tiene una parte muy concreta por la cual nosotros nos vamos a efectos, tal como indican las figuras. Marcamos la parte de la canción para hacer una prueba que queremos ver cómo se amolda a un nuevo criterio de ritmo. Una vez marcada eso nos vamos a la parte de efectos y dentro de efectos hay un desplegable que se refiere a tiempo, ¿verdad?, y tono. Nos vamos a esa parte y ahí fijamos lo que es la reducción, en este caso la reducción del tiempo. Si ese tiempo lo reducimos, imaginaros que lo reducimos al 90%, podemos fijar el porcentaje que queramos, lo que estamos en definitiva es variando la frecuencia, variando los bits por minuto, ¿verdad?, con los cuales tenemos que ajustarnos al ritmo de esa canción, ¿eh?, mediante una regla muy sencilla. Por ejemplo, si es el 90%, imaginaros que es 100 el ritmo elegido de base, pues no tenemos nada más que multiplicar ese 100, pues por 100 partido por 90. Si fuera reducirlo a 80, pues por 100 partido por 80. Y eso se transforma, ¿verdad?, en una nueva frecuencia de bits por minuto. Pero imaginamos que eso nos sale, pues a lo mejor una cantidad que no es demasiado manejable o que no nos convence. Hay otra forma que es también, pues muy sencilla. Nos vamos y cogemos cualquier, digamos, vídeo o audio que está disponible en internet. Ahí tenéis otro ejemplo clarísimo. Por ejemplo, pues dice, oye, bueno, nos interesa ir a algo que pueda ser, pues algo superior a esto que hemos visto, para no andar tanteando con porcentajes. Nos vamos, por ejemplo, a 125. Cogemos esos 125 y nos acoplamos, ¿verdad?, en nuestra manera de tocar, de hacer el ritmo, ¿verdad?, de esa canción a esos bits por minuto. Pero la esencia de todo esto es ponernos en mano luego de un grupo que va a transformar esa canción base que nosotros estamos haciendo normalmente, ¿verdad?, con nuestra guitarra y con nuestra voz, transformarlo luego en lo que es una auténtica canción grupal, donde ahí van a estar los diversos instrumentos, bajo, batería, guitarras, teclados, etc. Y ahí quien juega un papel esencial para ajustar estos ritmos es la batería. Una vez fijado esto, lo que tenemos que hacer es ponernos en marcha directamente con un batería. En este caso os pongo un ejemplo de una canción que estamos ahora mismo en desarrollo con ella, una canción original mía. Y lo que he hecho ha sido ponerme en manos, ¿verdad?, de Tony, que es un tío fenomenal, tocando la batería y que además es promotor musical y una persona maravillosa y excelente que colaboramos muchísimo en canciones. Y él es el que me ha marcado, ¿verdad?, el ritmo. Porque aunque queramos fijar ese ritmo de 125 bits por minuto, tú solo, ¿verdad?, con tu guitarra, es muy complicado a veces el poderse ajustar continuamente desde el principio hasta el final. Necesitamos esa ayuda, ese soporte. Si no, habrá momentos, ¿verdad?, fases en las que seguramente nos iremos a algo de ritmo. Y eso puede perturbar mucho a la hora, ¿verdad?, de ensamblar los diferentes instrumentos que tienen que acoplarse, ¿verdad?, al ritmo. Y eso que sería, si todavía fuera aquel, en el barrio los amigos siempre hacían. Bien, espero que con esto haya quedado aclarado algo que es esencial, repito, con una canción original. Un abrazo y seguimos en contacto. Adiós, adiós. Adiós.